Bueno, gracias por continuar con nosotros y si acaba de sintonizar, le damos la bienvenida a la segunda misión de Señal Informativa, transmitimos por los medios de la Universidad de Guadalajara. En el marco del Festival Internacional del Cine en Guadalajara, bueno, pues hay muchas sorpresas y una de ellas es Atani, ya fue presentada, pero hoy es, digamos que una oportunidad más para nuestra audiencia. Claro, sí, hoy estará así en Cinemexania a las seis de la tarde. Bien, usted acaba de escuchar a Carmen, aquí en Foro nos acompaña Carmen y Ciro, los dos de apellido Martínez, actriz y actor, bienvenidos. A ver, Karen, pues, en uso de la voz. Ok, muchas gracias por la invitación, pues mire, bueno, yo soy de una comunidad de Tanzumás o Etlán, pues se filmó esta película en el 2014. Anteriormente el director Antonino llevaba a su dirigir o capacitación a unos chicos de Tamaletón para cinematográfico, ¿no? En donde aquellos chicos pues ya estaban como preparados para, pues para apoyar a una filmación de una película, entonces en el cual se filmó en el 2014. Pues de lo que le estoy ablandando a los talleres, eso fue dos años anteriores de la filmación. Y pues yo tuve que ir a un casting para poder estar dentro de la filmación de esa película. Carlos, por favor, Ciro, platícanos, platícanos de qué trata Atani. Pues la película de Atani se trata de Lucio y de Nedina, que fue, que representó a ella, este, de Nedina. Pues la película se trata de un joven que vivía alegre, vivía feliz con su esposa y sus tres hijos, pero al final este cambió cuando, este, él hizo un proyecto sobre una carretera y él logró el proyecto y cuando llegó este, llegó el, bueno, la carretera, este fue cuando empezó todo a destruir en su vida. El progreso, el desarrollo. Sí, llegó la modernidad en una comunidad indígena, en donde una pareja ahora sí ya tenía una vida hecha. Entonces, refleja también cómo la modernidad puede cambiar ahora sí un día para otro las cosas, bueno, algunas veces ahora sí en una comunidad indígena. A veces para madre. Sí, claro. En este caso, pues sí, también fue por chismes, rumores, que fue, bueno, que les empezó a llegar a Ciro, entonces también Ciro empezó a maltratar a Nedina, entonces ahí es un conflicto ahora sí como que, pues, de nunca acabar. Se prestó a los chismes, Ciro. No, pues, no, no hay que hacerle caso a los chismes, hay que escuchar más voces, más voces. ¿Cuánto tiempo les tomó, este, rodar la película? Como dos meses, exactamente. La película está hablada 90% en Tenec, que es mi lengua, yo hablo el Tenec y, pues, rescatemos, ¿no?, nuestra cultura Tenec. ¿Y hay este, traducción? Sí, está subtitulada en español. ¿Subtitulada? Sí, en español y en inglés. Muy bien. Por favor, cualquiera de los dos, Ciro, este, pues, invítenos. Sí, claro, están cordialmente invitados, hoy es la última proyección en la Cinemexania a las 6 de la tarde, de ahí pasamos a la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, se estará proyectando en la Cinecteca Alameda, los días 19, 20, 21 y 22, son triples funciones al día, bueno, están cordialmente invitados, de ahí nos pasamos a nuestro, a nuestro, nuestra Huasteca, ¿no?, lo interior, en Ciudad Valles, en el Centro Cultural. Sería el 23 de marzo a las 6 de la tarde. Vamos, coméntenos, ¿cómo la ha recibido el público, esta película? ¿Cómo lo perciben ustedes que reacciona? Este, bueno, por mi parte, este, fue muy importante, ya que se trata de, de un maltrato, pues, familiar, digamos, porque, este, en la película se trata de, de Lucio, cuando se enteró de que su esposa lo estaba engañando con, con aquel, aquel otro joven o señor que llegó de ahí para construir, bueno, este, llegó de maquinista ahí, y, pues, cuando a él, este, le llegó los chismes, pues, fue donde empezó a golpear y, más que nada, a maltratarlo. Pero fue chisme, no investigó. Eh, usted, bueno, este, pues… Vamos a regañar, dirón. No, vamos a decir ahorita que te tengo aquí un lado, ¿qué te pasa? Bueno, entonces, son chismes y, pues, él también vio cuando su esposa lo estaba engañando, cuando estaba parado ahí con el maquinista. Ah, eso sí, Carlos. Sí, el director de esta película es el señor Antonino Isoria Llamazares, la productora es Sandra Bodines, y el que presentó ahí el cartel es José Robles, un pintor muy conocido allá en la Huasteca Potosina, y ahora sí agradeciendo a todas las comunidades que hicieron posible esta filmación, porque no solo fue Tamaletón, incluyó varias comunidades en que ahora sí influyó mucho en esta filmación, y que ahora estamos viendo reflejado que el público ahora sí lo ha recibido muy bien, lo ha visto muy bien, bueno, estamos felices, ¿no? Entonces, pues ya, aprovechen que es la última proyección ahora aquí en Guadalajara. Carmen y Ciro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, felicidades para quienes nos escuchan a través de Radio DG, bueno, pues ellos son talentos muy jóvenes, porque sí, efectivamente están muy jovencitos, y posiblemente, lo dejamos de tarea, o bueno, ahorita nos dirá cualquiera de los dos, veremos imágenes maravillosas de su Huasteca. Sí, claro, sí, claro, les recomiendo, visítenos, y pues encantados, ¿no?, de que si hay otro proyecto, perdón, si hay algún otro productor, otro director que le pueda interesar a nuestra Huasteca Potosina, la Huasteca Potosina está con los brazos abiertos para cualquier otra filmación. Gracias, y que sigan los éxitos, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.